hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues hoy os quiero comentar algo y quiero saber vuestra opinión que queréis vosotros y es respecto al tito y lon max que ya sabéis que últimamente está dando mucho que hablar se ha hecho con twitter de aquella manera que todos los problemas y demás que ha tenido con twitter con los empleados que yo sinceramente ni entro ni salgo pero últimamente están viendo voces dentro de tesla de que bueno pues quieren que deje de ser el ceo de tesla y que se retire y que deje trabajar a la gente porque sus comentarios también están ya afectando bastante a tesla y no lo dice cualquiera lo dice uno de los mayores inversores de tesla que no quiere que siga ejerciendo deseo de tesla el señor y los max que pensáis vosotros es bueno que siga y los max hay al frente de tesla qué pensar yo sinceramente os doy mi opinión no creo que le haga mucho mucho bien a tesla que siga y hombre lógicamente hablar se va a hablar porque todos los días está ahí siendo siendo noticia para bien o para mal y al final se habla de tesla pero no sé yo creo que la publicidad que le está dando no no está siendo ya muy muy buena sinceramente no sé yo creo que a ver un poco a mi entender el señor y lo que más está perdiendo un poquillo el norte hemos visto que siempre ha sido una persona pues un poco extraña rara pero ojo que siendo así mirar hasta donde ha llegado que la verdad es que muchas veces con su locura tiene razón acierta y dan el clavo que eso también hay que reconocerse lo que calle está pero quiero saber vuestra opinión qué pensáis sobre elon más si queréis hablar de twitter por lo podéis decir lo que está haciendo allí de tesla decir lo que queráis abajo en caja de comentarios como siempre ponerlo y bueno vamos a ver cuál es vuestra opinión respecto a él llegará a comerse las uvas como ceo de tesla el señor y los más le queda pocos días así que vamos a ver pero el tiempo al final dirá lo que dirá repito abajo en caja de comentarios vuestras opiniones y recordar que mañana nos volvemos a ver hasta mañana